Y no pa' que a tu sienes se oliva, y en la paz se ganan que te digo, y ven, 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 y ven. Regidora Laura Domínguez Esquivel. Presente. Regidor Laurencio Gallegos Jiménez. Presente. Señor Presidente Municipal, le informo que se encuentran presentes en la sesión de 1 de septiembre, Colombia, Socosema, Colombia, Tierra Nueva, Colombia, de Sunt Campestres, Virreyes. De hoy, sumamos la coordinadora retirada a la mayor banda Morales Corral, secretario, regidor de Trabajas, vocal, Mauricio Gallegos, de Robo. María Ingeniería, sigan, a favor. Posible. El día 22 de septiembre del año 2011, para que la inauguración a título gratuito del impuesto identificado como lo principal para su conocimiento y cabal cumplimiento. Tercero, no píngase. Se han este leído, por si consideran el seguro de la palabra. No solo estemos a votación, quien esté a favor. Gracias. 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 Gracias.